Una vez que haya completado el proceso de escaneo, puede guardar los escaneos localmente como .ply, .stl o .obj o subirlos directamente a la nube de iVoclar haciendo clic en enviar. Los datos se sincronizan entonces. Una vez cargados con éxito, el destinatario del laboratorio definido recibirá una notificación automática por correo electrónico en la que se le notificará la disponibilidad de los datos. Su compañero de laboratorio puede ahora iniciar sesión en su iVoclar Cloud y acceder a los archivos. Para acceder a los archivos que han recibido, marcan el paquete cargado y amplían su contenido. Pueden descargar los archivos haciendo clic en la carpeta ZIP del paquete. A continuación encontrarán los archivos descargados en la carpeta de descargas de su PC. Antes de subir los escaneos a iVoclar Cloud, te puedes seleccionar el dentista remitente y el destinatario del laboratorio en el menú del software. También es posible añadir notas, imágenes, etc. a sus escaneos. A continuación, suba sus escaneos a la nube de iVoclar. Si es necesario, también se pueden enviar fotos HD con los escaneos. A continuación, suba sus escaneos a iVoclar Cloud y acceder a la nube de iVoclar Cloud y acceder a la nube de iVoclar Cloud y acceder a la nube de iVoclar Cloud. A continuación, suba sus escaneos a iVoclar Cloud y acceder a la nube de iVoclar Cloud.